En los próximos días se espera que de inicio este proyecto, así lo indicó el ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Pérez de León, Ronnie Rojas. El funcionario brindó una exposición al Consejo Municipal donde habló de este proyecto, el camino conocido como La Trocha, que comprende 8 kilómetros entre barrios Sinaí, La Lucha, Las Brisas, Los Chiles, Daniel Flores y concluye en Palmares. Los cuales tienen dimensiones aproximadas de lo que le conocemos como calzada o lo que es por donde ruedan los carros, digámoslo así, eso quedaría en 6 y medio metros, con capas de base y subbase, que son capas que son parte de la estructura de paivento, que tienen espesores de 15 y 20 centímetros, si no me equivoco en este momento, en casi todos los tramos. Este proyecto lo llevará a cabo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, donde la municipalidad será el ente ejecutor. El funcionario explicó que todas las especificaciones son emitidas por la institución. Prácticamente nosotros le llevamos todos los insumos al banco y al MOP, ellos nos avalaron el proyecto, pero nosotros hicimos todos los diseños y toda la factibilidad, etc. Ellos nos contratan la empresa y nosotros ejecutamos, la municipalidad ejecuta con, gracias a Dios, siento yo que tenemos un equipo bastante bueno en la municipalidad y liderado por este servidor que esperará que este proyecto esté lleno de cosas positivas para la comunidad. Este proyecto tiene una inversión de 2 millones de dólares, recursos que provienen del Banco Interamericano de Desarrollo, mientras que la municipalidad tuvo que realizar algunos trabajos en la vía. Estaremos hablando que parte del banco vienen aproximadamente mil millones, estamos hablando de un monto más o menos mil millones de colones, y la municipalidad, entre alcantarillas, maquinaria para la ampliación, etc., 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 y la emulsión asfáltica que se solicitó a Recope y que tenemos como parte de esta contrapartida, estaría poniendo cerca de 400 millones de colones. Entonces es una inversión bastante importante para que la comunidad sepa que estamos trabajando por hechos. Cabe indicar que con la donación de la emulsión asfáltica de Recope, se espera que la vía quede en mejores condiciones.